¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenos días, queridos amigos! Soy la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la bienvenida a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotras las mujeres y también para los caballeros porque vamos a hablar del rejuvenecimiento facial. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cuidados tenemos que tener en nuestra cara, en nuestro cutis? Pues hoy vamos a saber esos tips interesantes porque hay una especialista que nos acompaña hoy en el set de Viva Mejor para hablarnos de las nuevas técnicas que hay para el cuidado y rejuvenecimiento facial. Así que primero los voy a invitar a ver un video introductorio que nos ha preparado producción y enseguida les presento a nuestra invitada de lujo del día de hoy. La exinoterapia facial es la última novedad en materia cosmética para rejuvenecer la piel y mejorar la apariencia del rostro, cuello y escote. Su auge se debe a que este tratamiento es utilizado por celebridades como Madonna y Cameron Díaz para disimular los signos de envejecimiento y conservar la piel terza. Muchos son los beneficios de esta terapia, entre ellos su poder antioxidante y la producción del colágeno. Procedimiento Higienización facial Aplicamos la embulsión Empezamos a friccionar la cápsula sobre la piel para oxigenarla. Fototerapia LED Velo de colágeno Protector solar Tratamiento Exfoliar Exfolia la capa superior de la piel para eliminar las células muertas y preparar la piel para recibir los nutrientes activos. Aplicación A través de nuestra exclusiva Capsugén limpia la piel mientras permite la infusión de fórmulas ricas en nutrientes. Oxigenar Produce innumerables y diminutas burbujas de CO2 que se hallan suavemente sobre la superficie de la piel, provocando una respuesta fisiológica que envía la sangre rica en oxígeno a las zonas tratadas. Esto genera una óptima observación de los nutrientes de la cápsula. Este tratamiento es indicado para pacientes a partir de los 28 años que presenten poros abiertos, pigmentación de piel, finas líneas de expresión. Bueno y estamos de regreso luego de esta introducción sobre esta nueva tecnología, este nuevo tratamiento que hay del rejuvenecimiento facial. Pero que mejor que invitar aquí a nuestro set de Viva Mejor a una especialista en el tema y quiero presentarles a todos ustedes a la cosmetóloga Alexandra Arechua. La doctora Alexandra que ella es cosmetóloga es graduada hace 4 años en la Academia Cuti Casa, especializada en tratamientos de acné, rejuvenecimiento facial y despigmentantes. Ella realmente pues es la especialista en estos nuevos tratamientos que se están realizando para rejuvenecimiento facial. Alexandra, qué gusto tenerte aquí en el programa de Viva Mejor, bienvenida. Hola Jessica, buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno. Mire Alexandra, yo estuve viendo este video introductorio muy interesante de este nuevo tratamiento que se realiza, ¿verdad? Es el oxigeneo facial, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ya el video introductorio nos hablaba de qué se trataba, pero puedes por favor contarnos a todos nuestros amigos televidentes para qué sirve este tipo de tratamiento, en qué consiste, para conocerlo un poquito mejor. Bueno Jessica, el oxigeneo facial es un tratamiento de tercera generación que no es invasivo y también tiene resultados inmediatos y a largo plazo. Tiene tres funciones, ya que te exfolia la piel, la primera capa de la piel, para así prepararla para los principios activos que vamos a inducirlos por medio de la emulsión que trae el equipo. Entonces, en el momento que nosotros estamos friccionando la piel con la cápsula, que después les voy a mostrar cómo es que funciona el equipo, esta cápsula emana CO2 y esto lo que va a hacer es que va a estimular internamente la piel para así oxigenarla y activar la circulación. Entonces, lo que vamos a lograr con esto es que vamos a eliminar las pequeñas líneas de expresión, también vamos a disminuir los poros y vamos a aclarar manchas. Se nota desde el momento que hacemos la sesión. Entonces, este tipo de tratamiento de la oxigeneo facial estaría indicada para qué tipo de personas, personas que tengan manchas, personas que comiencen con las líneas de expresión, estas serían las personas indicadas para este proceso. Sí, lo ideal es que se lo realicen las personas que sientan que su piel está un poco gruesa, que presenta los poros abiertos, que ya tenemos líneas de expresión y que aparte también tenemos pigmentación, tenemos pequeñas manchas. Porque cuando estamos sin maquillaje nos podemos dar cuenta que en nuestro rostro tenemos diferentes tonalidades. Entonces, con este equipo lo que vamos a hacer es que vamos a lograr una tonalidad uniforme en la piel. Y luego que te haces la sesión te vas a dar cuenta que la piel queda como que si fueras bebé, o sea, la piel tan tersa como cuando eras bebé. Mire, qué interesante, qué interesante. Y por ejemplo, las pacientes que van a sus, a sus, a las personas en general que quieran hacerse este tratamiento del oxigeneo facial, generalmente son ya señoras por arriba de 40 años tal vez, o tal vez a partir de los 30. Más o menos, ¿cuáles son las personas que buscan este tipo? ¿En qué edades promedio para tener una referencia? Mira, la verdad es que antes se decía que a partir de los 25 años. Ahora, debido a que lamentablemente tenemos bastante información, sí, pero las personas no tomamos conciencia y no nos cuidamos. Aparte, el sol está mucho más fuerte, entonces tenemos fotoenvejecimiento. La verdad es que tenemos que empezar a hacernos este tipo de tratamientos una vez que notamos que nuestra piel está cambiando. Porque es mejor la terapia que es preventiva que la curativa. Porque cuando ya tenemos las líneas de expresión bien marcadas, las manchitas, es mucho más complicado deshacernos de ellas. Entonces es mucho mejor empezar a tiempo. Cuando ya empezamos a notar que nuestra piel está cambiando, entonces tenemos que poner cartas en el asunto. Perfecto. Y ahí hay algunas preguntas que podría ser, porque seguramente algunas amas de casa o algunas señoras que nos están viendo en este momento tengan esta pregunta. Generalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir que usted como cosmetóloga recomienda realizar para el cuidado de la piel? Por ejemplo, sabemos que hay limpiezas faciales, sabemos que hay exfoliaciones, sabemos que hay despigmentaciones. Más o menos hablar un poquito de ellas, Alexandra. Comencemos, por ejemplo, con la limpieza facial. Esto, ¿desde qué edad podemos hacer una limpieza facial? Tal vez desde la adolescencia, que aparece el acné, por ejemplo. ¿Cada qué tiempo es recomendable? Comencemos con la limpieza facial. ¿Cuál es? Como cosmetóloga, usted, Alexandra, ¿cuál es su recomendación? Bueno, las limpiezas faciales deben empezar una vez que notamos que nuestros hijos están teniendo problemas de acné. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el acné no es simplemente porque nos salió un granito, sino que el acné es una alteración de la piel debido a una inflamación. Entonces, muchas personas lo que hacen es que ven que el hijo les ha salido una espinilla y se ponen mal y les hacen un tratamiento acnéico, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es equilibrar un poco la glándula sebácea. Nada más. Hay que tener mucho cuidado con la forma como tratamos la piel de nuestros hijos desde pequeños. Ahora, también está el otro extremo, que en cambio no tomamos atención a esto y dejamos que avance y entonces ahí empiezan las secuelas, que se hacen los huequitos en la piel y luego queremos, cuando ya estamos adultos, queremos remediarlos y es mucho más difícil. Y por ejemplo, mire, hablamos de un chico de 13, 14, generalmente son las chicas que se animan, pero también los caballeros pueden, porque aparecen todos estos puntitos negros. ¿Cada cuánto recomiendas hacer la limpieza facial, Alexandra? Mira, la limpieza facial profunda es ideal realizarla una vez al mes. Ok. De una, cada 30 o cada 40 días máximo. Perfecto. Antes de eso, no, ¿por qué? Porque la piel para regenerarse dura 21 días, entonces tenemos que darle tiempo a la piel, salvo el caso de que el especialista te diga que te tiene que hacer una sesión cada 15, pero eso ya depende del especialista. Claro, y depende también las lesiones que encuentran en ese rato como diagnóstico. Exacto. Escuchamos el teléfono, creo que tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. La pregunta mía es, ¿la limpieza facial solamente es en el rostro o también se puede hacer cuando se ve afecciones en la piel, en las manos y en las piernas de unas manchas cafés? Ok, muchísimas gracias por su consulta. Qué interesante la pregunta de nuestra amiga. Había escuchado yo solamente limpieza a nivel de cara, pero buena su pregunta. En manos ella habla de manchas, ella habla de hacer, ¿se necesita hacer una limpieza en otra parte del cuerpo? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del acné, hay personas en las cuales no les sale el acné en el rostro, sino que, por ejemplo, les pasa en la espalda. Entonces, hay que tratarlo en la zona donde se vea la afectación. Ahora, en el caso de manchas, sí, hay tratamientos de manchas y las manchas se pueden presentar en cualquier parte de tu cuerpo. De tu cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, a nuestra querida amiga, yo creo que quedó claro un poquito ese tema, puede presentarse en cualquier parte de nuestro cuerpo y necesita hacerse la limpieza facial. Vamos a hacer una pequeña pausa y a todas aquellas personas que ya comiencen a tener sus preguntas, pueden hacerlo al 222-1618. 222-1618. Si usted está fuera de la provincia del Guaya, no olvide anteponer el 02. También por nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, pues Alexandra, hoy nuestra cosmetóloga, quien viva mejor, estará dispuesta a contestar sus preguntas. Ya regresamos. ¡Gracias! Bueno, ya estamos de retorno aquí en la segunda parte de su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y estoy acompañada de la cosmetóloga Alexandra, que nos ha estado comentando en esta primera parte la importancia de la limpieza facial, cuántas veces hay que realizar, desde qué edad. Y con una pregunta interesante de nuestras amigas televidentes, que se puede realizar en cualquier parte donde usted se necesite hacer esta limpieza. Por ejemplo, donde se encuentran estos puntitos negros o este acné, en el caso de los jóvenes que empiezan con este proceso. También es importante hablar un poquito más sobre otras técnicas que como cosmetóloga, Alexandra realiza en su centro de spa. Y una de las características que siempre escuchamos es esto de la despigmentación. Quisiéramos saber, nuestros amigos televidentes, tal vez esta duda. ¿Qué es esto de la despigmentación, Alexandra? Bueno, debido al sol y que no nos cuidamos, porque por lo general yo siempre les recomiendo a los pacientes que tienen que usar bloqueador solar, pero aquí está el problema. Ellos me dicen, sí, sí me apliqué el bloqueador solar. El problema es que no se retocan el bloqueador solar. Lo importante de esto es que hay que tener en cuenta que el bloqueador siempre tiene que estar en la cartera, en el carro, porque tienes que retocártelo cada dos horas. Después de dos horas, ya el bloqueador solar no te hace ningún efecto. Entonces sales al sol y empezamos con problemas de manchas. Y por ejemplo, ahí tengo una duda. Las mujeres nos maquillamos. Entonces, ¿me voy a retocar? ¿Tengo que sacarme el maquillaje o me pongo encima del maquillaje? No, hoy en el mercado tenemos bloqueadores que son en gel que tú puedes aplicártelos, inclusive tienen color. Entonces te lo aplicas como que si fuera maquillaje y estás perfecta. Ah, perfecto. Bueno, mire, qué interesante. Sí. Entonces sí es importante cada dos horas. Y cuando eso no ocurre, ¿verdad? Y tal vez trabajamos en la calle o con el sol, es lo que produce estas manchas. Exacto. También cuando estamos cerca de la computadora, la luz blanca también ayuda a pigmentar. Y sí, y hay tantas personas que trabajamos tal vez al frente de un computador que estamos generando estas manchas. Y para eso el procedimiento es este procedimiento que se llama despigmentación. ¿Eso lo realizan ustedes como cosmetólogos? Nosotros podemos hacer hasta cierto grado de pigmentación. Si no podemos, nosotros lo derivamos al dermatólogo, que es el indicado. Perfecto. Pero en este caso mi recomendación es de que vayan a un especialista porque por lo general las personas se hicieron un tratamiento despigmentante y creen que a la hermana, a la prima, a la cuñada también le va a funcionar. Y lo que vamos a hacer es agravar más la mancha. La mancha se va a hacer más profunda y la vamos a ver más oscura. Ahora, hay manchas que sí podemos tratarlas nosotros, pero también los pacientes se preocupan porque cuando tú estás haciendo el tratamiento de despigmentación, en las primeras sesiones la mancha se va a ver más oscura porque nosotros lo que hacemos es una regeneración de piel. Entonces la mancha está al fondo. Mientras tú vas haciendo el tratamiento, la mancha va subiendo porque la piel se va escamando y la vas viendo más de cerca. Entonces se va oscureciendo. Entonces lo importante es no asustarse. ¿Por qué? Porque vas, te haces el tratamiento, la ves más oscura, entonces lo que dicen es, no me está funcionando, me pongo otra crema y entonces ahí lo que hacemos es agravar la mancha. La hacemos más profunda y ahí es más complicado. Perfecto, es importantísimo pues conversarlo cuando se tenga este tipo de problemas pues con la cosmetóloga, en este caso con usted Alexandra, para que dé todas las recomendaciones porque es importante hacer un tratamiento completo. Tal vez si se explica pues ya esta primera parte no va a llevarse este susto la persona de que se está quedando manchada su cara. Exacto. Hay otra técnica muy utilizada que es la exfoliación. Es más, en el mercado creo que conseguimos muchísimas cremas o geles que son exfoliantes. Entonces decimos hay que exfoliarse todas las noches, hay que exfoliarse frecuentemente porque el polvo se impregna a nivel de la parte facial y hay que exfoliarse. ¿Podrías explicarnos un poquito cuál es la importancia de exfoliarse y cada qué tiempo se debería realizar la exfoliación? Sí, sabes que me parece súper chévere que toques este tema porque es algo que llega al spa y sobre todo en los chicos. Como en el mercado hay ahorita los exfoliantes a la mano y en las recomendaciones dicen exfoliarse dos veces por semana. Entonces me dicen, pero yo me exfolio y aún así siento la piel seca o me exfolio y lo que es peor, tengo acné. Entonces lo importante es que tienen que tener en cuenta, como les dije anteriormente, la piel tarda en regenerarse 21 días. Entonces cuando yo exfolio, yo estoy sacando la capa superficial de la piel. Entonces estoy dejando la piel desprotegida. Si yo exfolio demasiado, lo que voy a hacer es que la piel como mecanismo de defensa o se va a resecar o se va a volver más grasa. Entonces o voy a acelerar el proceso de la aparición de líneas de expresión o en cambio voy a tener problemas de acné. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que deben de exfoliarse cada 15 o cada 21 días. Y si pueden, aprovechen este tiempo y vayan a un centro, háganse una limpieza facial profunda que la deben hacer una vez cada mes y con eso es suficiente. Perfecto, mire que interesante. O sea, tenemos un mal concepto realmente de hacer exfoliaciones con frecuencia. Pensamos que como queda la piel más suavecita, al final hay que hacerse con más frecuencias para que se elimine la contaminación facial. Es que los excesos son malos, eso hay que tener en cuenta. Perfecto, igual que en todo campo de la ciencia y de la medicina. Así que queridos amigos, ya sabemos estos tips claves. Es limpieza facial por lo menos una vez al mes y ahí de una vez la exfolian para ya no tener que hacerse usted extra. Si usted tiene estos gels, sobre todo los jóvenes, para exfoliarse, pues no usarlo más allá de 15 o 20 días es la recomendación. Y si tiene estas manchitas, cuidado, la clave para no tenerlas es la protección solar. Estos tips muy interesantes, Alexandra, que nos has comentado. Volvamos un poquito al tema de esta técnica que me ha parecido muy interesante, esta oxigene facial. Ya nos explicabas un poco que preparan, que sacan esta primera capa, que luego penetran con una parte de oxígeno que llegaba y esto permite muchas funciones como evitar líneas de expresión, como disminuir las manchas. Me parece súper especial. Una pregunta, ¿cada qué tiempo se realiza este tipo de técnica? Digamos que yo me la quiera hacer por líneas de expresión. ¿Cada qué tiempo es lo recomendable? ¿Es por ejemplo como la limpieza facial una vez al mes o no? Hay que hacerse un tratamiento de algunas sesiones y luego se detiene hasta cuando la cosmetóloga lo indique. ¿Cómo sería tu recomendación, Alexandra? Bueno, el tratamiento se debe realizar cada 15 o 20 días, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Si queremos tener resultados a largo plazo, lo ideal es realizarnos unas 5 sesiones más o menos. Y hay algunas otras alternativas que complementan la metodología de la oxígeno facial para ayudar a que la piel luzca mejor, ayude más a eliminar esas líneas de expresión. Permíteme un ratito antes de contestar esa pregunta, aprovechando que escuchamos el teléfono, atender a la persona que está en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué gusto. Por esa bonita sonrisa que tiene. Muchas gracias. Muy amable. Mire, es que tengo una preguntita. Yo soy una persona de la tercera edad. Ahora bien, yo quiero saber si a pesar de mi edad, aunque no tengo un mal cutis, siempre he tenido cutis grasosos, quiero saber si a pesar de mi edad, yo tengo 70 años, ¿me pueden servir todavía las cremas exfoliadoras o ya es muy tarde? Qué linda su pregunta. Qué linda su pregunta y parece una voz de una jovencita de 70, me dijo. Una jovencita. Muchísimas gracias por su llamada. Realmente muy buena la pregunta de la señora. Digamos que si ya están por la edad todas las líneas de expresión o las manchitas, igual los tratamientos me pueden ayudar en el día a día o ya es muy tarde, como dice la señora. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. O sea, siempre teniendo la edad que, o sea, puedes tener la edad que tengas, siempre tienes que tener tu cuidado diario de limpieza, tienes que mantener una piel hidratada, porque así vamos a evitar que aparezcan más líneas de expresión de las que ya tenemos. O sea, siempre es bueno pensar que tenemos que cuidarnos para envejecer dignamente, pero dignamente no significa que tenemos que llegar a una edad determinada llena de arrugas, de manchas y poros atrofiados. Más bien es de cuidarnos desde ahora para que cuando ya tengamos una edad madura tengamos una buena piel. Y si tengo ya una edad madura, pues seguirme cuidando porque estoy viva, necesito verme bien, necesito estar en el espejo y sentirme bien. Qué bonito, qué bonito es su comentario, Alexandra, nuestra querida amiga. Esperemos le hayamos podido ayudar con este tema. Así que nunca es tarde. Podemos hacernos los tratamientos, aunque hayamos empezado ya con arruguitas. Todavía hay tiempo. Y aprovechando la pregunta de la señora y el comentario que hiciste, yo sí quisiera dejar como un poquito, como unos tips. ¿Cuáles son esos cuidados normales que se deben de tener? No sé, hidratación mencionabas. ¿A qué te refieres con hidratación? Bueno, nosotros todos los días, o sea, si yo despierto en las mañanas, lo primero que tengo que hacer es limpiarme la piel, tonificarla y aplicarme una crema hidratante y luego el bloqueador solar. Como te dije, hoy en el mercado hay bloqueadores solares con color, ya no necesito ponerme una base porque ya con el tono que me da el bloqueador es suficiente. En las noches es pecado capital para la piel dormir maquillada. Yo no puedo dormir maquillada. O sea, llegue a la hora que llegue, yo siempre tengo que llegar, sacarme el maquillaje, tonificarme también y aplicarme mi crema hidratante para poder amanecer bonita y dormir las ocho horas recomendadas también. Miren esos tips, estos tips de recomendación. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Díganos, por favor, su consulta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya, primero las felicito por el programa y que tengan muchos éxitos. Gracias. Ya, la pregunta para la comentóloga es, sé que en los bloqueadores vienen los tipos de números, ¿cómo sé qué tipo de bloqueador puedo usar yo? Ok, listo, querida amiga. Qué interesante su pregunta. Muy buena. Hoy día están, pero las preguntas espectaculares, Alexandra, para que veas que están ahí, pero en el programa sintonizando. Qué bonita pregunta. Hay algunos tipos, es verdad, hemos visto protección solar 25, protección solar 50, protección solar 100. ¿Cuál es la recomendable para la parte facial? La verdad es que protección solar 100 sabemos que es comercial. En realidad no es así. Sí, entonces, más bien yo lo que les recomiendo es que también se den cuenta del tipo de piel que tengan, porque si yo tengo una piel grasa, no puedo aplicar productos que sean oleosos. O sea, en cremas. Ajá. Entonces, hoy en día hay productos en gel que yo los recomiendo muchísimo porque me los aplico y no me queda la piel ni grasosa, no me luce luminosa. O sea, bloqueador en gel. Exacto. Ok. Y me voy a tocar la piel y está súper suavecita, seca, o sea, no voy a ver ni siquiera, no necesito ni polvo para retocar. Claro, y una pregunta, ¿y estos bloqueadores solares no son los mismos que yo me aplico en todo el cuerpo? ¿O sí? No. No, son especiales para la cara. Claro. Ah, ya, perfecto. Porque yo me aplico cuando me voy a la playa, por lo general es oleoso y te lo pones y quedas blanca, entonces no, no puedes aplicarte eso. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra persona en la línea, muy buenos días. Buenos días, felicitándole el programa, es exitoso. Qué bueno. ¿Sabe qué? Estas preguntitas. Como es, mi dermatóloga dice que use cada tres horas a las nueve, a las doce y a las tres, pero yo sé ver el alapto de noche, ¿puedo ponerme protector para de noche también cuando yo vea el alapto? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, yo solo me lavo, si tengo la piel media bonita, me lavo solo con un jabón, me seco y me pongo el hidratante para las arruguitas y nada más. No es necesaria de limpiarse con pañitos húmedos, todo eso, es estas preguntas, nada más. Y felicitándoles. Muchísimas gracias, qué interesantes sus preguntas. Si usted nos permite, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos contestando sus dos dudas y sorpresa para todos, vamos a hacer aquí la práctica en vivo. Nuestra cosmetóloga Alexandra va a hacer la práctica en vivo de cómo aplica esta técnica del oxigene facial. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya regresamos, pues aquí en este segmento de su programa Viva Mejor su Médico en Casa, un segmento donde les hemos preparado realmente la práctica de este procedimiento de oxigene facial. Pero antes de que ustedes vean cómo lo vamos a realizar, es importantísimo contestarle a nuestra querida amiga que nos llamó. Ella consultaba, ella ya se pone el protector solar tres veces al día, en la mañana, en la tarde y para, bueno, al finalizar la tarde. Pero como ella trabaja en la computadora en la noche, la pregunta que tenía para nuestra cosmetóloga Alexandra era, ¿Necesito ponerme bloqueador extra, Alexandra, si le podemos ayudar a nuestra querida amiga? Bueno, sí se lo podría aplicar, pero tomando en cuenta que no puedo dormir con el bloqueador. Me lo aplico, trabajo en la computadora, pero después de eso voy y hago mi rutina de limpieza, en la cual tengo que quitarme el maquillaje, en este caso el bloqueador, y aplicarme mi hidratante, la crema de noche, para que la piel pueda recibir todos los nutrientes durante este lapso de ocho horas que deberíamos dormir normalmente. Y ahí, por ejemplo, está la siguiente pregunta de nuestra querida amiga Alexandra, ella mencionaba con qué me limpio. Nosotros estábamos en el receso conversando, a ver, ¿me puedo limpiar? Ella decía, agua con jabón, coge su agüita, el jabón, se lava y ya está. O, ella decía, pañitos húmedos, cojo pañitos húmedos y me limpio. ¿Cuál de las dos técnicas o ninguna de las dos es recomendable? Bueno, primero tenemos que identificar qué tipo de piel tenemos, y según eso, entonces voy a comprarme el jabón que necesito. Ahora, yo lo que les pido es que no utilicen jabones en barra, porque los jabones en barra van a resecar demasiado la piel. Podemos utilizar jabones en crema, jabones en gel, pero no en barra. Ahora, los pañitos húmedos por lo general tienen aceite, tienen, perdón, tienen alcohol. Entonces, esto también me va a ayudar a resecar la piel y eso es lo que yo no quiero. Entonces, yo no recomiendo pañitos húmedos y tampoco los jabones en barra, como lo mencioné. Perfecto. Entonces, buscar estos jabones especiales de acuerdo al tipo de piel. Para eso, pues, podemos consultar a Alexandra como cosmetóloga para que nos dé esos tips importantes de acuerdo a nuestra piel. Aquí tenemos a nuestra querida amiga, que ya está, pues, en una posición lista para hacer esta terapia de oxígeno facial. Podremos ir conversando, Alexandra, sobre qué exactamente va a ir haciendo, pues, la señorita sobre el procedimiento. Bueno, primero lo que vamos a hacer es limpiar la piel. Para esto estamos usando un jabón líquido. Siempre, cuando limpiemos la piel, tenemos que hacer movimientos circulares. Circulares en forma ascendente, para que así no le ayudemos a la ley de gravedad. Entonces, siempre tenemos que hacer los movimientos que estimulen el músculo, pero para que se mantenga en su puesto, entonces, movimientos hacia arriba. Esto es limpieza. ¿Es como una esfoliación? ¿O no necesariamente es ahorita? No, ahorita solo estoy sacando los residuos de maquillaje. Ah, perfecto. Estoy dejando la piel limpia. Ok. Eso es como el primer paso, generalmente, en todos los procedimientos, por así decirlo. Perfecto. A veces nosotros nos vemos la piel como limpia, pero muchas veces no es así, ¿verdad? Por más que la veamos limpia, pues, este profundiza un poco más la limpieza para que el producto pueda penetrar. Es así como se da, ¿verdad? Sí, así es. Listo. Luego de que se hace la limpieza, ¿cuál es el siguiente paso? Luego de que se hace la limpieza, entonces, yo voy a empezar a utilizar el equipo. El equipo va a venir con una cápsula. Esta de aquí es la que desprende CO2 cuando hace contacto con la emulsión. Ahora, en este tipo de tratamientos vamos a tener dos casos. Podemos utilizarlo para, justamente, rejuvenecimientos o también para despigmentar. En este caso, como mi paciente tiene unas manchitas por aquí, por la zona de las ojeras, entonces, yo voy a utilizar el que es de despigmentación. Ok. O sea, eso depende un poquito de la paciente y sus características. Exacto. Y, por ejemplo, ¿puedo hacerme primero un tratamiento de despigmentación y tal vez en otra sesión para lo de las arrugas o no se puede hacer eso? No. Yo recomiendo siempre que primero nos centremos en un proceso y luego en otro. Ah, perfecto. O sea, terminamos como todas las terapias que tienen que hacerse para la despigmentación, por ejemplo, y luego vamos con el proceso para las arrugas. Sí, es mejor no mezclar. Igual, cuando estás haciéndote un tratamiento de despigmentación en cabina o en un centro, es importante que no empieces a automedicarte, como te dije antes. O sea, no es porque veo que la mancha está más oscura, entonces yo no siento que... Ponerme alguna cremita o algo. No, porque vamos a perjudicarnos. Perfecto. Entonces, esto de aquí se utiliza por paciente, o sea, no puede ser reutilizado. Tienen que darse cuenta también de esto cuando vayan a un centro de que todo esté herméticamente cerrado y que solo lo vayan a utilizar en ustedes. Ok. Entonces, veo que le cubren los ojitos, ¿verdad? Y luego de que le cubren los ojitos, pues abrimos el gel y este gel es como una crema, ¿verdad? Es una emulsión. Es una emulsión. Y esa igual se la comienza a aplicar en su cara para luego ya comenzar con la máquina, que es lo que le va a ayudar a profundizar. Y acá yo tengo la cápsula. Pásame el de ahí. Miren qué interesante. Es como paso a paso que se va realizando este tipo de procedimientos. Tenemos pues aquí a nuestra querida amiga, pues que está preparada para comenzar con su proceso de despigmentación. Acordémonos que nos decía la cosmetóloga Alexandra que estos procesos de despigmentación son necesarios cuando tenemos las manchitas que se ocurren por el sol. A veces no nos cuidamos, no ponemos el protector solar y ese es el problema. Ahorita le estás aplicando la emulsión. La emulsión. Generalmente, usted me decía, Alexandra, que ella tiene las manchitas por las ojeras. Pero igual yo hago el procedimiento en todo lo que es pecho, veo y cara. Sí, ¿sabes por qué? Porque por lo general cuando tú te pones un tratamiento o te pones una crema hidratante, ¿dónde te la pones? Te la aplicas solo en el rostro. Así es. Nos olvidamos del cuello, nos olvidamos del escote, nos olvidamos de las manos. Entonces, por eso es que dicen que la edad de una persona se ve realmente en el cuello y en las manos, porque nos olvidamos de hidratarlas. Ok. Entonces, ya que están en un centro estético, entonces nosotros por lo general nos preocupamos de todo y vamos a hidratar o rejuvenecer desde esta área hacia el rostro. Perfecto. Ahí ya vamos a aplicar, usted ya le puso la cápsula especial al equipo, ¿verdad? Que es la que usted decía que es individual para cada paciente y ahora vamos a proceder. Esta máquina, ¿qué es lo que va a hacer realmente con la paciente, con esta emulsión que le he aplicado? A ver, lo que vamos a hacer ahorita es a pasar la cápsula por donde yo puse la emulsión y la cápsulita es un tanto porosa, puedes tocarla. Ok, así. ¿Y vibra esto? Claro. Entonces, cuando vibra lo que hace es estimular al músculo. Ok. Entonces, por eso es que causa un efecto lifting, o sea que el músculo se va a poner en su lugar. Y cuando la cápsula toca la emulsión, lo que hace es desprender CO2 y esto internamente está oxigenando la piel. Entonces, no sé si puedas verlo, pero es como que hay una ebullición. Yo allí estoy exfoliando, estoy induciendo los principios activos y aparte también estoy oxigenando la piel. Perfecto. Y eso ayuda a que mientras más oxigenación tengamos en la piel, pues mayor recuperación, en este caso, pues de la despigmentación que se quiere tener con ella. Exacto. Perfecto. Tal vez alguna reacción alérgica que se tenga al procedimiento. No, ninguno. Las contraindicaciones es para las personas que tienen, cuando podemos notar que tienen muchas venitas. Ajá. Ya. O sea, si tenemos muchas como vascularización, que se ven como las venitas un poquito brotadas. Ajá. Ellas no deberían. Tal vez la persona hipertensa, que sufra de la presión, que sufra de la diabetes. No, porque como te digo, es un tratamiento no invasivo. También las personas que tienen rosácea, las personas que tienen rosácea son las personas que normalmente ven su piel siempre a roja. Entonces, ellas tampoco podrían. Hablando un poquito de rosácea, ¿qué tal las pacientes con dermatitis atópica? Que generalmente siempre tienen su atopia, ¿no? Generalmente son personas con piel muy clarita, muy blanca. Ajá. Y siempre pues, o les aparece la rosácea o como que se les parte la parte de la... Es que son las pieles más delicadas. Correcto. Entonces, tienen que tener mayor cuidado. Mayor cuidado todavía. Perfecto. Miren qué interesante el procedimiento. Hablando de este tipo de cuidados, porque nos has hablado de la importancia del protector solar. ¿Protector solar solo nosotros los adultos? ¿Protector solar en la cara niños? Sí. Sobre todo los niños, que son los que más se exponen cuando están en la escuela. Y por lo general el horario de recreo es 11 de la mañana, 12 del día. Y el problema es que tal vez se les puso el bloqueador solar en la mañana. Entonces, ya como dices que son más o menos cada dos horas o por lo menos unas paradas de horas. Bueno, es cuestión de cómo los vayamos educando, porque yo te comento que mi hija tiene su bloqueador solar en la maleta. ¡Guau! Entonces, ella va a salir al recreo y se aplica el bloqueador. ¡Qué bueno! Miren qué interesante, qué buenos tips que nos ha dado el día de hoy para poder cuidar nuestra piel. Y bueno, y este procedimiento más o menos en total, ¿cuánto tiempo dura? Te dura más o menos 30 minutos. 30 minutos, perfecto. Bueno, queridos amigos, yo creo que con esta práctica que hemos querido que ustedes vean que no es invasivo, que no es doloroso para la paciente, que se lo puede hacer de una manera práctica, que lo hacen pues los profesionales en esta área, es una alternativa para rehumedecimiento facial o para despigmentación. Con esto nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos pues ya con el último bloque de nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa, con la cosmetóloga Alexandra, que nos acompaña el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, queridos amigos, estamos ya en el último bloque de nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque nuestra paciente con nuestra cosmetóloga y nuestra amiga invitada están pues terminando este procedimiento del oxígeno facial para que la jovencita pues quede más bonita de lo que ya vino el día de hoy aquí en el programa. Vamos a hacer esta pequeña pausa porque tengo aquí como invitado al señor Astudillo. Él ha venido a hacernos una invitación porque los seguros de BMI van a ser pues están haciendo como un open, una casa abierta donde van a invitar algunos proveedores. Entonces te doy la palabra, bienvenido a nuestro programa Viva Mejor y muchas gracias por darnos esta información a la comunidad. Cuéntanos un poquito de qué se trata lo que van a realizar. Bueno, BMI por segundo año consecutivo está realizando un open house, lo va a hacer en las ciudades donde tenemos presencia. Va a ser en Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito va a ser el próximo lunes 16, aquí en Guayaquil será el próximo miércoles 18 y en Cuenca será el viernes 20. ¿Cuál es el objetivo de este open house? Es de que nuestros proveedores se contacten con nuestros clientes y les puedan dar de conocer de primera mano cuáles son los procedimientos que se están realizando hoy en día. Inclusive los corredores que son los que con los cuales trabajamos pueden invitar a clientes potenciales y darles a conocer nuestra amplia gama de proveedores tanto ambulatorios como hospitalarios. Vamos a contar con presencia de proveedores internacionales de Estados Unidos y Colombia. Bueno, básicamente es lo que vamos a tener. Yo estaba leyendo aquí un poquito que BMI Open House, que es lo que nos estás invitando ahora, reunirá a los mejores proveedores médicos del Ecuador, de Estados Unidos, de Colombia y además contarán con charlas magistrales, conversaciones, convenios, foros de discusión de especialistas internacionales para mostrar los beneficios de los mejores hospitales del mundo. Con esto la organización pretende reforzar la importancia de la industria de la medicina prepagada. Qué interesante, ahora que casi todo el mundo pues realmente utiliza medicina prepagada, entonces nos van a brindar estos beneficios BMI. Recordemos que BMI es una compañía de seguros que fue fundado en 1997 en el Ecuador y cuenta con una amplia trayectoria en el mercado asegurador de más de 40 años y presencia en siete países de América Latina y el Caribe. Realmente es interesante pues es una compañía de seguros muy grande que creo que todas las conocemos. Una pregunta, ¿esto es abierto para el público en general, para el personal médico, para quién es abierto este tipo de Open House de BMI? Bueno, nuestro objetivo es que la mayor cantidad de personas nos conozcan, entonces lo hemos hecho gratuito. Ah, perfecto. Entonces es abierto para todo el público, para nuestros clientes y nuestros posibles clientes en el futuro. Perfecto, entonces no podemos olvidar queridos amigos, es gratuito, podemos asistir, podemos conocer qué es lo que nos ofrece esta aseguradora de BMI. Recordemos que en Guayaquil se va a realizar en el Oro Verde el día 18 de septiembre y en la ciudad de Quito, ¿verdad? En el Hotel Mario, no, el 18 creo que es en el Mario, no, el 16. El 16 en el Mario. El 16 en el Hotel Mario de Quito y en Guayaquil el 18. Y por último en Cuenca el día viernes. Perfecto, y el viernes en Cuenca, es decir, en las tres ciudades más grandecitas de nuestro país, van a ir a hacer el Open House de BMI, así que todos los que puedan acudir a este Open House, conozcan todos los servicios que BMI le ofrece. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta información tan interesante, que les vaya súper bien y muchos éxitos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, regresamos un poquito con nuestra cosmetóloga Alexandra, que está terminando este procedimiento con su colaboradora a nuestra paciente. Le han realizado pues este procedimiento que se llama oxigene facial. Cuéntanos un poquito Alexandra, ¿por dónde vamos? Bueno, ya hemos terminado la sesión, ya de aquí vamos a retirar la emulsión, o sea el residuo, y vamos a aplicar un velo de colágeno para así ayudar a descongestionar y también a hidratar. Claro, qué bueno, sí, estos velos de colágeno, saliéndome un poquito del tema, siempre es importante, por ejemplo, yo puedo oír, Alexandra, quiero ponerme un velo de colágeno, necesito, me lo puedo poner ahí, o primero hay que hacer el procedimiento, por ejemplo, de limpieza profunda antes de colocarme. Una pregunta que se me viene. Me parece súper chévere que pregunte, ¿sabes por qué? Porque por lo general las personas piensan que me compro un cosmético, me compro el velo, me lo aplico y ya está. Yo siempre les digo que si no tienen la piel limpia, libre de impurezas, no sirve de nada, porque no van a aprovechar todos los nutrientes que tiene la crema o que tenga el velo, siempre es bueno aplicar sobre una piel limpia. Listo, muy bien y práctico, tenemos una persona en la línea, muy buenos días. Bueno, sí, yo quisiera saber si es que ese tratamiento se puede hacer en las personas de 24 años, tiene un poquito de acné en la cara, también dónde está ubicado y si no es tanto pedir, más o menos cuánto es el costo de este tratamiento. Muchas gracias. Ok, bueno, de lo poquito que escuchamos, porque al principio no se escuchaba mucho, si el tratamiento también nos ayuda para el acné, comprendía, creo que este no es preciso para ese, pero sí hay otros procedimientos que se pueden realizar, Alexandra, ¿verdad? Exacto, o sea, en el caso de acné activo, no, no puedo realizar nada que tenga, que haga una dermabrasión. Ok. O sea, que yo vaya a exfoliar a profundidad, no, no puedo hacerlo. Hay otros tratamientos para acné, inclusive es bueno que sepan que el acné no se debe tratar como una limpieza facial profunda básica, hay que aplicar otros principios activos que van a ayudar a combatir la bacteria del acné, porque el acné se infecta. Se infecta generalmente, se hiera y ese es uno de los problemas más graves. Otro punto clave que ya se lo iba a preguntar, se me adelantó mi querida amiga, pero ¿dónde te encontramos, Alexandra? ¿Dónde podemos hacer este tratamiento? Nosotros estamos en ADS Spa, ADS Spa está en la avenida principal de Entre Ríos, atendemos desde los lunes hasta los sábados, de 9 a 7 de la noche. Esto es previa cita, tenemos que llamar para hacer alguna cita, por ejemplo, quiero hacerme una limpieza facial, ¿hay que llamar? Sí, atendemos previa cita y la verdad es que a veces nos pasamos un poquito más de las 7 porque entendemos que a nuestros pacientes que trabajan se les complica llegar a las 7 de la noche, entonces siempre los esperamos un poquito más. Ah, perfecto, ¿algún número de contacto que quieras ofrecer? Claro, a mi celular que es el 098-57-50-247 o al 209-70-55. Perfecto, yo creo que ahí está un poquito claro y tal vez, no sé si tal vez en número, pero tal vez son asequibles los precios como para tratamientos, para ayudarle un poquito a la persona que nos llamó. Te cuento que sí, nosotros tenemos, lanzamos promociones diarias, yo por lo general, si siguen en la página que estamos como arrobaADS.Spa, van a notar que todos los días yo voy a subir promociones para que así aprovechen ciertos tratamientos que normalmente van a tener un costo un poquito más alto, pero en sí nuestros precios están muy asequibles. Perfecto, ¿nos repites otra vez la página donde te puedan seguir? ArrobaADS.Spa. Perfecto, yo creo ya con esos datos para que puedan ver las promociones y con estas promociones pues puedan también ayudarse a ver estos paquetes que puedan realizar. También nos dio sus números telefónicos y creo que por aquí también había una pancarta donde están pues la información que más adelante la podrán pasar en el programa y ustedes puedan a su vez contactarse con Alexandra en su spa para hacer este tipo de tratamientos o todos los demás tratamientos que hemos conversado en el día de hoy. Una recomendación final que quieras realizar Alexandra para nuestros amigos televidentes, algo que le quieras mencionar usted como cosmetóloga. Bueno, la importancia de la protección solar, aplíquense el protector y retóquenselo cada dos horas, yo eso siempre se los digo a mis pacientes. También no olviden hidratarse la piel, es súper importante tenerla hidratada para así prevenir las líneas de expresión. Siempre es bueno tener en cuenta que es preferible prevenir que luego atacar al problema. Y una última consulta, veo que está saliendo ya en pantalla sus contactos para que la puedan ubicar. Una pregunta, yo quiero tener una idea de cómo está mi piel, qué crema debo de usar. Miren qué interesante esa mascarilla, cómo le están poniendo, ese es el velo de colágeno. Este es un velo de oro con colágeno. Velo de oro, por eso el color. Sí. Perfecto, velo de oro de colágeno, más o menos, ¿cuánto tiempo dura el velo ahí colocado? Unos 10 minutos. Unos 10 minutos, perfecto. Con esto lo desinflamos y ya pues lo dejo otra vez tranquila la piel hidratada. Exacto, y culmino con el protector solar y terminamos. Perfecto. Te hacía una consultita Alexandra, ¿alguien te puede consultar y decir, Alexandra, quiero sacar una consulta contigo? No necesariamente es un procedimiento, pero sí quiero saber qué tipo es mi piel, qué tipo de protector solar puedo usar, cuáles son mis recomendaciones. Podemos sacar también una consulta para que nos hagas una valoración y según eso pues nos indique si hay algo que podemos mejorar o tratamientos a seguir. Bueno, te cuento que por lo general las personas que siguen la página siempre hacen eso. O sea, tengo chicas que me siguen de provincia, entonces me preguntan, me dicen, ¿sabes qué? ¿Tengo tal situación? ¿Qué puedo hacer? Y yo les hago recomendaciones. También siempre estoy subiendo historias acerca de mascarillas para diferentes tipos de piel, cómo reconocer la piel. O sea, interactúo bastante con los seguidores porque sé que muchas veces no están aquí en Guayaquil, pero necesitan que alguien los ayude, los oriente. Perfecto, te agradezco muchísimo Alexandra, a sus colaboradores que han sido pues espectacular el procedimiento. Pues contáctenla, tenemos que cuidar nuestra piel para evitar esas arrugas y esas manchas. Te agradecemos mucho, esperemos tenerte muy próximamente aquí en el set de Viva Mejor. Y a ustedes, queridos amigos, recuerden que este programa se reprisa hoy a las 7 de la noche para que puedan recomendarlo y puedan volverlo a revisar y tomar los datos telefónicos de Alexandra para que la puedan contactar. A todos ustedes, muchísimas gracias, un bendecido fin de semana. No se olviden, todos los días de lunes a viernes, 9 de la mañana, los esperamos aquí en Viva Mejor por el canal universitario. Chao, nos vemos.